En total son 62.000 cupos nuevos los que hay disponibles en todo el país. Estos cupos son para formación titulada, que están distribuidos entre técnicos, tecnólogos, especializaciones técnicas y especializaciones tecnológicas. La oferta incluye programas en las áreas agrícolas, industrial, administrativa, de informática y muchas especialidades más. Estos cursos que se están ofertando en este momento son de titulada abierta, es decir, son programas que tienen una duración máxima de dos años. Y en el caso de las especializaciones técnicas y tecnológicas tienen una duración entre seis y ocho meses. Según el curso deseado, las condiciones exigidas varían. Las inscripciones serán algunos días específicos de esta misma semana. Las fechas de inscripción son el 2 y 3 de marzo durante todo el día. Usted puede inscribirse a través de la página web del SENA o llamando al call center. Se pueden inscribir por el call center a los siguientes números, al 592-5555 para las personas que se encuentran en Bogotá o al 018-910-270 para las personas que se encuentran en el resto del país. Recuerde que las inscripciones y cursos en el SENA son totalmente gratuitos.